Bueno, comenzamos a hacer, vamos a hacer primero que nada los rones de canela. Ahí están todos los ingredientes, ahí están todos los ingredientes que se van a utilizar para esto, que es la leche, la harina obviamente, el azúcar, este es el azúcar blanca, mantequilla, pura mantequilla. A ver cómo se viene, ¿verdad? Está bien, esta está así derretida de un penetrante ambiente, así que aquí está. Tenemos los dos huevitos, pero primero que nada vamos a preparar la levadura. Ahora, que pues esto, yo le voy a echar 11 gramos, porque es lo de un sobrecito, es lo que contiene un sobrecito. ¿Cómo huele a pan? Y le vamos a echar también una cucharada de, una cucharada de... ¿Cómo huele a candela? A candela. Primero dijo a café, ahorita a candela. Este, esto es para preparar la... Por cierto, la leche, según indicaciones que vio, este, la leche tiene que estar como tibia. Tibia, o sea, ni tan caliente, ni fría, ni ambiente, sino que tiene que estar tibia. Y así es como está ahorita esta leche, está tibia. Si yo le meto el dedo, digo, no, no me quema, entonces así es como tiene que estar. Eh, hay que moverla bien, bien, porque... Mira, mire cómo... Ahí está. Ahí está. Esto tiene que subir así como acá, que es un clima bastante caliente, pues supongo que va a subir bastante rápido. Entonces, ay, ay, ¿cómo se pegó, ve? No sabe qué, como velo bien para que... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Esto como está caliente, está tibio, pues lo vamos a dejar ahí. No sé, y subo un poco. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es echar la harina. Acá están cuatro tazas de harina. Vamos a echar a la mesa. Podría hacerlo aquí, aquí ven este molde, pero me resulta muy incómodo. Entonces, este, lo vamos a hacer acá. Vamos a echar, ¿cuál era? La mantequilla y el huevo, ¿cuál era? Vamos a echar los dos huevos. Vamos a echar los dos puentos. Estos son huevos grandes. Grandes. Este, vamos a echar el... Al final son huevos, le echamos. Ya no le echamos los dos. Vamos a echar esto. Esta es la mantequilla. Son 90 gramos de mantequilla. Dejé, yo lo hice el tanteo porque no tengo para contar los gramos. Y la barrita de mantequilla contiene 100 gramos. Así que, esta receta pide que lleve sal, pero como en este caso la mantequilla es la que lleva sal, porque no, acá no sé si no se vende mucho, o no sé, pero casi no se consigue mantequilla sin sal. Entonces, este, no... No, no conseguí. Solo con sal. Ahorita el azúcar. Vamos a echarle el azúcar también. Uy, se fue. Vamos a batirlo con el mismo. Acabo de que todo se integre. Ya después vamos a usar las manos. Por el momento, la levadura ya se está despojando un poco. No la voy a tocar, mi amor, ¿sí? Mire cómo se ve. Ay, sí. ¿Estás viendo yo? ¿Estás viendo tú también? ¿Por qué? Esta es la primera vez que yo los hago, la verdad. ¿Qué se lo iba a preguntar? Papi, bájalo sí, bájese sí. Siéntese, quedes subiendo allá del otro lado, ¿qué? Porque si no se va a mover aquí. ¿Y es la primera vez que lo está haciendo? Ajá. ¿Y ahora? Se me olvidó la mantequilla. Esto es opcional, la verdad. Esto no es, este, pongámosle que, como quien dice, porque en la receta que yo saqué, no decía que le echaran. Pero, yo sí le quiero echar porque no me gusta el olor a huevo. Entonces, sí o sí, tienen que llevar vainilla. Que aquí está. Yo le eché dos taponcitos, o taponcito y medio de vainilla. Solo para que no se le sienta. Aquí ya está la... ¡Ah, la bestia! Ya se está comenzando en... ¡Anda, baby! ¿En qué? No sé. Miren cómo se ve. Sí. Una cosa que dicen de los roles, que según... ¡La masa! Ya se está volviendo en masa. Ajá. Según dicen que no es bueno amasarlo mucho. Ahorita, pues, yo lo estoy moviendo. Pero no es bueno como amasarlo mucho porque agarra mucha consistencia del pan. Y no quedan suavecitos, sino que quedan más como un pan francés. ¿Sabes? Como la consistencia de un francés. En cambio, así como la receta que yo estaba viendo, la persona estaba explicando... Jaden, por favor, puede sentarse, ¿sí? Porque la persona que yo estaba viendo estaba diciendo que ella no los hace... No los amasa bien, bien. Hace que todo se integre, pero después, este, ya no los siga amasando. Porque hay otras recetas donde dicen que, pues, este, tienen que amasar de 10 a 15 minutos. Para que todo quede bien. Pero, ya la verdad es que sus roles quedaban bien. Así que yo cumplío en la receta de... En la receta de esa persona. Y vean, miren cómo va subiendo la levadura. Así ya subió, ¿verdad? Así ya quedó la levadura. Ahorita lo vamos a agregar aquí para juntarlo todo, 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 todo. Ay, no, eso bastante. Bastante, ya ves. Mira. Bueno, aquí está. Aquí estamos, ¿ya? Este. Solo voy a hacer que se punte todo lo que está aquí en la mesa. Pero si se pueden dar cuenta, ¿verdad? Ya está. Y no se pega. ¿Entiendes que no se pega? Miren, casi no se pega. Es que fíjense que, ay, para la masa de la dona, yo la otra vez hice... ¿Este qué es mi da? Ahorita no me amasó. A rato. Este, yo hice donas, pero la masa, pasé como 40 minutos amasando. ¿Por qué? Porque es muy pegajosa. Y uno tiene que amasar, amasar hasta que ya no se pegue en la mano. En cambio, esta es diferente. Este es bastante diferente. ¿Por qué será? No sé, son diferentes procedimientos. Quizá por eso. Lleva los mismos ingredientes, solo que... Diferente procedimiento a la forma de hacerlo. Ay, ahorita no me costó tanto. Yo creí que me iba a costar más. Ni se le pegó nada. Casi no se pega, ¿verdad? Espero que sea una buena señal y no que... ¿Quieres tocar? No, mi amor, no. Y no que sea una mala señal. Porque tengo amandos sucios. Eso, mero, así por eso. No puede tocarme. Ay, bien. ¿Cómo voy a lavar? No me lo voy a sacar. Jaden. No me lo voy a lavar. No me lo voy a sacar. ¿Sí? Échese jabón, pues ahí hay jabón. Ah, no, no, no lo vas a poder. Mejor espérate después, ¿sí? Bueno, esta masa ya está. Esto era todo lo que llevaba. No hay que amasarla mucho. O sea, hay que amasarla lo suficiente para que los ingredientes, pues, estén integrados. Pero mire, qué bonita, ¿verdad? Pura masa para tortear. No me lo voy a sacar. Ahí está. Y ahorita vamos a continuar con otra cosa porque esto tiene que quedarse reposando en unos 30 minutos o ya cuando la masa ya haya doblado su tamaño. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Ahí está. Vamos a continuar. ¿Se ponen los pañinos, verdad? No. Vamos a continuar en unos minutos. Bueno, pues, miren ustedes, aquí está el azúcar y lo que es canela en polvo. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llama? Esa es mantequilla. Ah, sí, mantequilla. Pero que esto ahorita, pues, no lo vamos a usar. Esto lo vamos a separar. Lo último, pero para mientras, vamos a usar esto, que es la canela, para tenerlo preparado de una vez. Esto es como huele bien rico. Este, voy a llevar esto por acá. Viene sellado. Ay, qué rico huele. ¿Me huele? Huele. ¿Cómo es canela? Huele. Huele. ¿Viene bien sellado? Sí, esto sí viene bien sellado. Vamos a... Este paso, este que voy a... Sí.